¿Qué? ¿Suedrita? ¡Suedrís, ven! ¿Cómo me va a vencer? ¡Es talín! Este regalo es para mi suedrita Si la suegra no me acepta Tendría que llevar un toro Además, ojalá que me entregue su hija pues ¡Ay, creo que la suegra viene ya! ¡Suedrita! Creo es mi novio Ahí viene, ahí viene Hola, amorcha de mi corazón ¿Ahí está tu mamá? Sí, ahí está Ah, ya mi amor, entonces llámalo Hoy día es la pedida de la mano Pero tu guiernito llegó ¿Pero qué le digo? Mi mamá se va a molestar Ya mi amor, dile cualquier cosa Pero llámalo, 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 llámalo ¡Rápido! ¿Quién está haciendo boya? ¡Mamá! ¡Mamí! ¿Qué pasó, hija? Mamá, ha venido un negociante Dice que le vas a vender tu carnero ¿Carnero? Yo no voy a vender mis animales No hay para venta ¿Y ahora? ¡Hola, suedrita! ¿Qué? ¿Suedrita? No, no, no Señora Ah Ah Disculpame, discúlpame Señora Yo he venido acá a pedir la mano ¿Pedir la mano? Yo soy su yerno Pues voy a... A partir de ahora voy a ser su yerno ¿Qué? ¿Eres novia de mi hija? Ese yo no voy a aceptar Ay, suedrita hermosa Ahora sí Esto es para ti, suedrita Te he traído Esto es para ti Agarra, agarra, suedrita Esto es para ti Vas a cuidar mucho Es para que comes tu caldito De tu ovejita, pues, ¿ya? Yo todavía no te acepto Aunque seas mi yerno Primero, ten que comprobar Sí, yo soy musculoso Mira, musculoso Pruébame, suedrita Pruébame ¿Cómo? ¿Cómo te voy a probar? Nada, suedrita No seas mal pensada Trabajar, pues, suedrita ¿Qué vas a pensar así? Ahora sí te voy a demostrar mis fuerzas Yo he cargado más de mil kilos de papa Vas a ver, suedrita Vas a ver, ven Si eres un hombre Cárgame a mí Yo peso cien kilos No a mi hija Voy a ir a la suda Claro, pues, suedrita, ven Musculoso, ven Vamos con Comprobar suedrita Guau Ya ves, no sirves ¿Cómo dice que yo soy hombre musculoso todo? No, 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 no Ahora sí, ahora sí Cualquier cosa estoy dispuesto Ahora sí, pues ¿Qué? ¿Qué cosa está haciendo ese yerno? ¿Qué está sentado acá? Otra prueba más te voy a dar Vaya a trabajar Este... Vaya a preparar para sembrar maíz Ya, 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 suedrita Acá va Como usted diga Suedrita como usted diga Ahora sí Ya ves, mamá Mi novio es persona que trabaja Parece Pero tú no conoces todavía Bien, 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 bien Pero falta una ¿Qué pasó, suedrita? ¿Sabes qué, joven? Otra prueba más Anda, trae leña Pero ya como estás ¿Pudieras? Ah, sí, pues, suedrita Sí, sí, sí Ya, ya, ya Voy a ir, suedrita Ya Un besito, un besito Ya, suedrita Oh, my gosh Ahora sí, está aprobado Sí, sí Mira, mamá ¿Te diste cuenta? Él es un muchacho que trabaja Ahora sí, joven Aprobaste todo Te entrego, mija Ah, gracias, suedrita Un besito a la mañana Gracias, suedrita Ahora sí, pues Uh, hay fuerza Hay más fuerza Hay más fuerza Gracias ¿Qué cosas están haciendo adentro? ¿Qué bolsa le harán? Ahora sí, este, yerno Vas a trabajar También tu hija Ahora sí, vas a lavar ropa Vas a cocinar Vas a atender a tu esposo Vas a levantar Las tres de la mañana Ahora también tu ropa No vas a tener remojado Una semana Vas a lavar todos los días Por tu hija Me da ganas Más trabajar también Todos los días Día y noche Ahora ya no podré dormir Hasta las diez de la mañana Ay, qué tristeza para mí Selvues Ya, mi amor Espérame aquí Voy a avisarle a mi viejita Que estás aquí Ok, amor ¡Viejita! Mi novio viene a pedirme la mano Qué raro Este tiempo no se hace eso Ya, viejita Vamos allá Te voy a presentar mi novio ¡Ay, su madre! ¿Qué es esto? ¡Madre, es mi novio! Hola, suedra Es cierto Has venido a pedir la mano De mi hija Ya, ya, las cosas Ya no se hacen Ya, estamos en el siglo XXI Cosas modernas ¿Qué sé? Yo también pienso en lo mismo En vez de pedirte La mano de tu hija Mejor te voy a pedir dinero Para llevarme a tu hija A un restaurante Suedrita ¿No quieres esta cosita rico? Sí Yo sí, Omar Suedrita Láven la ropa Esto nomás es pesuedra Mira, ve Solo por hoy Además te voy a lavar La próxima vez Todo lavas Causa Ahora este chancho Que sea para mi cumpleaños ¿Verdad no? Voy a decirle a mi viejita Ya a ver si quieres Qué buena está la película ¿No? Prata que tu cuerpo Ponga precio Ahí viene tu vieja Llámale Llámale Gánate la confianza Suedrita Ven ¿Qué quieres? Suedra Tengo hambre ¿Has cocinado algo? No, no he cocinado nada Préstame platita Para ir a comer Para ir con tu hija Para ir a buenas pollerías Para comer chaufa Suedrita Protégete del sol ¿Qué tal mi queda? Mami te ves sexy Mami Tú no me vas a comprar con este Vaya a cocinar Ociosos ¿Qué están haciendo ustedes Mirando acá tu película? Pero la película está buenazo Ociosos Parecen queridos Ser mi yerno Madre ¡No hagas todo lo que no haces! ¡Ay! ¡Madre! ¡Haz ejercicio suedrita! ¡Haz ejercicio! Este número Se ha perdido Estos suedros Yo soy bravo No sé dónde está Gracias por ver el video